Roberto, y la Alcaldía de San Salvador ha preparado ya diferentes actividades en los cinco cementerios municipales para el próximo 10 de mayo, porque bueno, quienes tienen la dicha, quienes tenemos la dicha de tener a nuestra madrecita, la vamos a celebrar, por supuesto, pero algunos, pues lamentablemente, tendrán que honrar la memoria de su madre en algún camposanto, y para ellos ya se ha ambientado con música de mariachis, marimba municipal, entrega de rosas, entre otras acciones que la comuna va a ofrecer a aquellos que lleguen a los campos santos el próximo 10 de mayo. Contaremos con la presencia de más de un centenar de agentes del cuerpo de agentes metropolitano, miembros también de la Policía Nacional Civil que van a estar trabajando en conjunto con el CAM, también estaremos garantizando el orden y el buen fluido de vehículos en coordinación con el Viceministerio de Transporte.